Jennifer Pedraza estalla contra Herman Morris tras denuncias por maltrato laboral. ¿Qué más debe pasar para que desista de otorgarle poder? No es la primera vez que la congresista cuestiona la permanencia del periodista en el gobierno de Gustavo Petro. La congresista de dignidad Jennifer Pedraza no se quedó callada frente al nuevo escándalo que sacude a Herman Morris, subdirector de contenidos de RTBC, quien fue denunciado este miércoles 10 de enero por una de sus compañeras por supuesto maltrato laboral. La directora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli, se quejó del periodista con la gerente Norida Rodríguez, y ella quien también ha tenido diferencias con el comunicador trasladó el documento a la Procuraduría. En él, Orlandelli aseguró que se siente perseguida y que se le estarían vulnerando sus derechos como trabajadora. Este documento cargado de quejas contra Morris encendió nuevamente la polémica sobre el comportamiento del reconocido periodista, quien se defendió penalmente en su momento por violencia intrafamiliar. Por eso, la congresista Pedraza, quien en más de una oportunidad ha hecho pública sus diferencias con el subdirector de contenidos de RTBC y ha pedido al gobierno que lo separe de su cargo, aprovechó las nuevas denuncias para caerle encima al funcionario público. Toda mi solidaridad con las mujeres que denunciaron, escribió Pedraza en la cuenta personal de X anteriormente en Twitter. Sé que no es fácil por la persecución a la que se enfrentan, agregó. Y le envió un mensaje directo a Gustavo Petro, presidente. ¿Qué más debe pasar para que desistan de otorgarle cargos y poder a Holman Morris? ¿Cuántas denuncias debe acumular a costa del bienestar de las mujeres? Preguntó. En la carta enviada por Orlandelli a Rodríguez, la trabajadora expresa que desde la llegada de Morris a la subdirección, el panorama a nivel laboral se tornó hostil, agresivo, ofensivo y con permanentes abusos y faltas de respeto en contra de la dignidad y derecho, que argumenta que tiene como trabajadora. Igualmente dice que desde que Morris está en el cargo, los canales de comunicación entre ambos han sido precarios y que en ocasiones ha sido interrumpida o que sus conceptos no han sido tenidos en cuenta. La directora de Señal Colombia aclaró en la misiva que se encuentran en retén pensional y que esa condición supuestamente le habría molestado a Morris, al punto de solicitar una reunión con la subgerencia de soporte corporativo y talento humano para cerciorarse de la situación, contar las semanas de cotización, pedir su hoja de vía y proponer vías jurídicas para apartarla del cargo. Es preciso anotar que ni yo ni nadie en mi equipo llegó a obtener un contrato en esa entidad por recomendaciones ni padrinos políticos. Somos profesionales con un alto nivel técnico, conocedores del medio, no solo a nivel público, con todo lo que eso implica. En una curva de aprendizaje que no muchos profesionales de los medios audiovisuales manejan, afirmó. La directora de Señal Colombia dice que en el medio público nada se puede realizar sin previa autorización de Morris y que levantó en su oficina una pared a donde entrar. Asimismo que al principio era difícil la situación, pero que desde hace casi dos meses se ha vuelto imposible. Hasta la tarde de este miércoles 10 de enero, Jormann Morris nos ha pronunciado frente al tema. Esta no es la primera vez que Pedraza le canta la tabla a reconocida periodista. En septiembre de 2023, cuando ella se enteró de que él lideraba un foro sobre la reforma a la salud en Bogotá, se retiró del recinto porque participaba como panelista. Antes de irme, quiero expresar que me retiro a este panel porque es una decepción. Para mí, que un gobierno que prometió que el cambio era con las mujeres ponga a moderar un panel de este estilo en cabeza de Jormann Morris, una persona denunciada en muchos espacios por violencias basadas en género. Hoy las víctimas que lo han denunciado no se sienten reparadas, expresó Pedraza. Y preguntó, ¿cuánto poder político vamos a seguir concentrando en personas denuncias en muchos casos por violencias basadas en género? Obviamente hay instancias de la justicia y todo lo que ustedes quieran, pero este es un mensaje en contra de que las mujeres denuncien y yo no puedo compartir un espacio político con una persona así. El público que asistió al foro aplaudió su intervención.